El sociólogo Miguel España afirma que se está reactivando los oleajes de migrantes. Los países deben de retener a estas personas, creando políticas para reactivar la economía. Es importantísimo, digamos, entender que los países deben de tomar medidas para retener a estas personas que con todo derecho pueden salir a emigrar, pero el asunto es de que, como los países deben de llevar a cabo políticas, implementar políticas de retención, reactivando la economía, siendo atractivos para la inversión extranjera y así retener, porque las migraciones siempre conllevan grandes riesgos para las familias que migran, pero también desestructura a las familias que quedan en los países, rompiendo la unidad familiar y, digamos, pudiendo de alguna manera incidir en el tema de la desestructuración familiar, pero también social. Esto es importantísimo, por lo tanto, políticas de retención. En segundo lugar, los países que reciben deben de flexibilizar un poco su política un poco anti-inmigrante. España también valoró de positivo que en Estados Unidos se debe de cambiar el lenguaje que se utiliza como ilegales. Ahora estos tienen que llamarlos como migrantes, según las nuevas políticas. Acaba de dar la noticia de que en Estados Unidos se debe de cambiar, o sea, de las políticas Trump que eran radicalmente anti-inmigrantes, ahora con el gobierno de Joe Biden se están flexibilizando un poco aún en el lenguaje que se utiliza al nombrar a los y las migrantes. Por ejemplo, se decía personas ilegales, pero como se ha dicho, nadie es ilegal en el mundo, en ningún lado de la tierra es ilegal. Pueden ser personas migrantes sin documentos, eso es diferente. Entonces, en este caso, el gobierno de Estados Unidos ha ido flexibilizando un poco y me parece que es una señal muy positiva, ¿verdad? Desde el punto de vista de que no se le deben de, digamos, cercenar los derechos humanos que son inherentes a los migrantes, por mucho que sea una persona migrante, estos siempre llevan consigo mismos sus derechos, sus derechos humanos, y estos no pueden ser violentados por ningún país, sino que los países receptores también deben de tener políticas de recepción de migrantes, y una de las cosas importantes es cambiar hasta el lenguaje violento, porque a veces se criminaliza en la condición de inmigrante. Noticias 12, Darlen Tellez.